hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Line vamos a ver un nuevo episodio de mafia 3 así que nada chicos vamos a darle tenemos otro punto aquí de encuentro y de interrogación me parece que hay que interrogar a mí él y es un tabarudo plata así que eso es bueno muy bueno la verdad estoy en el centro a punto de necesidad reabastecerme estoy contigo espera a ver qué tienes supongo que estás satisfecho esto no sé si realmente queda cerca la verdad si no sé igual queda cerca veamos un vehículo voy a pie por el centro y necesito otro buga cuatro ruedas y un motor todo en orden se agradece un parque de Entonces veamos, la verdad que se ve Lo malo de estos sitios de interrogación O sea, sitios mejor dicho Donde hay que interrogar a alguien Y ahí está corriendo Está corriendo, así que no No me puede interesar lo otro No, como que siempre concentrarme en la persona que... Se quedó pegado Voy a quedarme en la rotonda, la verdad Y aquí voy a hacerlo Se cague miedo Pero está pegado, igual Si digo una sola palabra, soy hombre muerto ¿Crees que esto es un puto juego? Joder, voy a vomitar Suéltalo todo, chupapollas Chupapollas Y el otro se llamaba Dos Pollas O sea, que ya tiene sentido Ay, qué bueno Si te digo algo, me van a matar Joder El señor Kavar ha movido un cargamento enorme Y el dinero está ahí Esperando a que alguien se lo lleve Si te vuelvo a ver Te la juegas Entonces lo contrato Porque me conviene, la verdad Y... Tendríamos que matar a cada un tipo Así que vamos a ir allá Pero, pero pensándolo bien Voy a pedir mi auto, la verdad No, prefiero moverme en mi... Estoy en el centro y necesito otro coche En mi ley, igual Estoy muy pedo No podría conducir Aunque me fuese la vida Vuelve luego WTF, estoy de pedo Dice el tipo No puede conducir Primera vez que me fallan Voy a pie por el centro Y necesito otro buga En cuanto a Chiumeo Te lo doy Primera vez que me responden eso, o sea Más lluvia Lemes y Jessica Obrigado a ese tipo Forza La verdad No lo voy a seguir Sí Quiero ser directo y conciso con las misiones que voy a hacer la verdad no me interesa mucho desviarme un poco del tema vamos al acto y este no es un soplón esto es este un tipo si no pero no disponible Ah, mierda A mi Puta, se me ocurre sacar un arma Ah, la mierda En serio Unidades de respuesta, se ha perdido contacto visual con el sospechoso Se fue a subir Un poco más arriba todavía Esta zona está despejada, vamos a ver ahí Se está quedando pegado esta mía Pero voy a esperar que se pase la policía Y ya nos han dejado tranquilos Así que voy a volver nuevamente donde estábamos Estamos bien cerca, lo bueno es que encontramos este sitio donde escondernos Así que Supongo que no me van a decir nada Pues nada, a ningún lado Voy a mi casa Creo que voy a llamar Esos negros no piensan Y este juego realmente es racista Los cargaría a todos A todos Les pegaría un balazo Por ser tan racista Es policía también Y meter policías es meter problemas Me parece que no hay ningún policía cerca Lárguense por favor No quiero hacerle nada a ustedes Me voy a arrobia Me voy a aventar no sé qué mierda me mataron Mierda de las putas, eso es. En serio. Bueno, lo bueno es que guardes el dinero, pero... Y acá adentro no puedo correr, o sea... Aún me quedan 36.000 de plata para estos tipos, o sea, me han matado cuando ha habido la menor cantidad de gente posible. En serio, es como que me han matado en los peores momentos donde no hay nadie, o sea, absolutamente nadie. Entonces podría... A lo mejor ir acá, que está súper cerca. El coche, tal y como te prometí. Se agradece. Está la vuelta de la esquina, así que... Y eso está abajo. Está abajo el puente. Sí, eso está abajo el puente. Sí. Está abajo el puente. Sí, sí. O está bajo el puente No, está bajo el puente Pero, ¿cómo llegar ahí? Esa es la pregunta Si está bajo el puente O sea Tiene que haber algún conducto que te lleve Ahí Supongo Supongo, supongo Yo creo que, pensemos Creo que por acá, la verdad Intrusión, territorio, enemigo O sea, aquí es Entonces, mataron a alguien Wow, basta Diez mil Respondí por vosotros ante el señor Nos están disparando Venid para acá Desligaron los refuerzos Y para los refuerzos Tengo una metralleta Yo creo No te quedes pegado, por favor Y dame la La buena onda que necesito Obviamente duele Que son balas ¿Qué esperas, güey? ¿Cómo duele? Esa güey es un cagazo En serio Y bueno Eso ya está Voy a ir acá Luego Que estás Bastante cerca Al otro Y Vamos a guardar Las armas Y Mi auto Lo dejé por acá No Pero este Va igual Así que Vamos a ir por aquí Entonces esta Esta mierda Está llena de gente Así que Voy a Definitivamente Llamar Estoy en el centro A punto de necesitar Reabastecerme Estoy contento Esperemos que descargar Un poco de guita En el centro Estaré allí pronto Diez mil Es bastante Para un evento Es bastante igual ¿Necesitas algo Necesitas lo que sabes hacer? Municiones Es lo que más Tengo Así que Lo que más Necesito Es Y todo eso Tienes que Desbloquearlo Y en armas Probablemente También Tenga Oh Ya tengo una Pero el daño Es Mucho menor Aquí yo tengo Es esa Asunto resuelto Te voy No, no, no No Me voy a tener que llamar A pedir un favor Me van a cobrar mil No Lo que pasa Es que no Puedo entrar A un sitio Teniendo la búsqueda Detrás mío Pues yo no sé Si el tipo Va a llamar a alguien Si pasas por la tienda Cómprame Allá hay plata Y me compraré Mi propio bote Desde allá hay un centinela Y está que corre Entonces Tengo otro Sentinela Acá Wow Eso me ha leído Fuck 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 Voy a cerrar los ojos Un segundo Pues tengo que correr de acá Porque voy a volar Pedazos Si no Y ahí viene Otro Sentinela Una curita Muy bien Entonces pareciera que acá hay dinero también Así que voy a pasar por estos lados Y ver si es que hay algo de dinero Y pareciera que arriba también hay dinero Así que voy a subir Y pareciera que más arriba aún hay más dinero Así que también voy a intentar subir Veamos Se está quedando pegado bastante Fucking bad Así que vamos a ver que hay A ver si subo un piso más arriba y veo si es que encuentro algo Pareciera que sí hay más Así que voy a intentar tomar El dinero que esté acá arriba Igual voy 3000 Y he podido llenar mis curitas Así que ya con eso no queda nada Y creo que Bueno supongo que cuando me vaya Acá va a explotar esto Así que No Es demasiado alto va a tirar Ya que hay más dinero Ya que hay más dinero Y esto Arriba yo creo que es 3000 3000 Wow 2 de 3 Y esto sí Hay que seguir subiendo Para encontrar algo más Pero aquí por lo menos no hay una escalera que te suba Es como raro Bueno aquí si sube Se sigue quedando pegado Este Porquería juego En serio Es bueno pero tiene esa mierda que es mala Ya ok Supongo que No hay donde subir más Porque subí acá y Tampoco es que haya nada O sea Está un piso más abajo Entonces Si Parecía que está Un piso más abajo Creo que cuando te ponen la flecha hacia abajo Es abajo No estoy seguro No me he fijado la verdad Yo jugando más de 40 horas Y tampoco me he fijado en eso Se sigue quedando pegado Veamos Entonces Vamos a bajar Y veremos Si es que es acá Lo que se mostraba Claro Era un piso más abajo No era un piso más arriba Entonces Vamos a ver Si es que llegamos No creo que llegamos A los 10000 Casi llegamos A los 10000 Todo esto es culpa O si Probablemente Podamos llegar A los 10000 No No llegamos A los 10000 Pero bueno Y esto es Es abajo Así que vamos a ver Sigue habiendo dinero Así que probablemente Llegamos a los 10000 Fíjense que acá también hay otro Y acá hay una puerta Que puede ser un escape Vamos 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 Que se puede No te pongas lento Así que vamos a ver Esto baja Hay una pieza Yo estaba acá creo Así que ahora ya me moví La verdad que ya no me voy a perder Más tiempo Y saqué 10.000 No está nada mal Nada mal Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Y ya saben Si les gusta el canal Divútenlo Muéstrenlo Enseñenlo A sus amigos Compártanlo Ayúdenme Y eso Me viene súper bien La verdad Entonces Se cayó todo Y era lo que el tipo decía Estaba construyendo Su edificio 25.000 Y ya no debemos nada Así que deberíamos De volver Supuestamente A hablar con él Pero voy a terminar En el próximo episodio Esto Y eso chicos Los veo Cuídense